Es la antigua, es la antigua, es la antigua Veracruz, con el rico, delicioso, la antigua Veracruz. Para que tú la bailes, mi Beto, allá en Mozzorongo. Y goza, rico. Cumbia, 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 tu mambo, mambo. 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 Puro sabor. Sabroso, sabroso, rico, mami. Cumbia, 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 tu mambo. Cumbia, 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 tu mambo. Puro sabor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!